La razón, que declaramos toda la verdad Que al estar en su presencia todo cambiará Y mi amor, y mi amor Me avisa, me avisa ¿Cómo lanza usted sentado? Me avisa, para Dios, porque él es rey Aunque sea muy buenas secas, pero bueno Me avisa, me avisa Me avisa, me avisa Para Dios, porque él es rey ¡Todo el mundo! ¡Vamos a profundizar en esta mañana! 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 Somos la gente más feliz de esta tierra.